Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícale acá abajito en subscribe o suscribir y créeme no te vas a repetir, te van a encantar mis videos como me vas a querer mucho como yo a ti te va a querer mucho y ahora si vamos a empezar como vieron el titulo chicos y chicas hoy les traigo una super colaboración con mi amiga Liris DIY Hola a todos como están, espero se encuentren muy bien, si no me conoces yo soy Liris del canal Liris DIY y hoy estoy muy contenta de hacer esta colaboración con la querida Kerr así que las invito a que una vez terminen de ver este video, pasen a mi canal y vean que tal me fue con la técnica del polvo antes de la base los espero por allá muy bien chicos y chicas, hoy les traigo un super video que se trata de utilizar tu polvo tres lucido antes que la base así es, o sea, no primer, no nada y que con esto te va a matificar no les voy a adelantar muchísimo segundo, en un minuto vamos a empezar a ver que tal nos pareció pero lo que les puedo decir es que ya ahorita traigo mi base no traigo primer, no traigo nada más que mi hidratante y se ve super el maquillaje es lo único que les puedo decir y bueno, empecemos para ver que tal está este truco, técnica o tip ok chicas, empezaremos con este tutorial o truco o no sé si es técnica ya que he visto demasiados videos sobre que podría ser tanto técnica como truco sobre lo de, como les decía, del polvo trasflúcido y luego aplicas tu base ahorita estoy cero maquillaje, disculpenme y vean aquí me quiere salir un grano pero bueno, les voy a hacer un acercamiento a mi cara este, ando con una super ojera porque han dado como que algo enferma este, no sé, pero bueno, vamos a acercarnos, ok ok, ahí yo creo que estamos bien bueno, aprovechando también sobre este video les quiero hablar sobre mi nuevo polvo traslúcido de la marca Artistry creo que así es la pronunciación, si no, disculpenme este lo vende mi cuñada ella está en eso de Anway y todo eso entonces ya lo había probado en una como testing de pruebas y todo eso y me quedé, oh my god les juro que es super parecido al polvo traslúcido de Chanel este me costó 33 dólares y fue así de no se me hizo caro, pero tampoco se me hizo barato se me hizo un precio regular para invertir en buenos polvos este, a mi mi favorito es el de Laura Mercier también he ocupado el de RMC o sea, me gustan hay uno nuevo que quiero probar que se llama Airbrush creo que esa se llama la marca si no, por aquí se los voy a estar dejando no me acuerdo en este momento ya lo he estado usando y puedo decir que me está gustando también otro polvo traslúcido que me gusta es el de It's Cuts Made está buenísimo, chicas y está super el empaque este, me gusta demasiado venía en una caja más grande pero pues está bueno este empaque vamos a sacarlo obviamente ya lo usé realmente ocupo, chicos mi polvo traslúcido con mi Beauty Blender tengo una lo que es para la base y otra para el polvo traslúcido para no mezclarlo si no se haga un cuchitil tengo que decir que está malo que si tú llegas a hacerlo no pasa nada es mi, ahora sí que yo en lo personal es lo que yo hago el empaque se ve de esta forma vean por favor qué cosa y vean el tamaño o sea, el tamaño por eso les digo se me hace súper el tamaño vale la pena está gigantesco y bueno vamos a abrirlo se ve esto así de hecho le da demasiado aire al polvo traslúcido del Aro Mercier y les digo es de Chanel trae su esta esponjita con la marca Artris pero esto normalmente nunca lo ocupo lo que estuve viendo en videos es de que primero aplicas el polvo traslúcido en toda tu cara yo ahorita ya traigo mi cara humectada no traigo nada de prebase primer nada de eso porque quiero ver si realmente es cierto eso de que te matifica la base y que te dura cañón hoy tengo varias cositas que hacer sobre todo aquí en la casa hay que limpiar así que vamos a ver qué tanto dura limpiando normalmente a mí no me gusta hacer cosas del lugar maquillada porque no sé mis poros no respiran y aquí uno el porqué el polvo se ve así creo que viene de buena cantidad siempre lo que yo hago es que vacío un poco acá así que déjenme voy a vaciar un poquito así que vamos a aplicarlo déjenme hago mi cabello para atrás si sale producto obviamente me imagino que tengo que saberle cómo usarlo bien porque si está cañón sacarte el producto de aquí honestamente les soy honesta está cañón sacarte el producto de aquí como les digo no sé cómo lo vean yo me veo bien excepto por este grana pero se ve bien este déjenme voy por la base para seguirles bueno la base que vamos a estar usando que por cierto no les he hecho el video yo creo que hoy se los voy a hacer y va a ser la base de LA gear pro coverage HD high definition love wave illuminating foundation y we do we bueno yo siempre aplico lo que es aquí no sé últimamente me va por aplicar acá entonces vamos a aplicarnos ok lo que logro ver es que por ejemplo yo esta parte siento que tengo poros abiertos o sea oh my god les juro que oh my god o sea no tengo ahorita un espejo aquí cerca pero con el reflejo de la cámara me estoy viendo oh my god se ve súper bien chicas se ve súper bien voy a hacer un acercamiento creo que ahí es demasiado acercamiento pero quiero que vean por favor lo bonita que se ve la base o sea se ve súper o sea se ve súper bien la base la verdad me encanta no me deja nada pastoso no grumos pero aquí sí me hizo raro aquí sí se ve súper raro o sea no tengo espejo pero lo estoy viendo por el lente el corrector chicas que ahorita voy a estar usando va a ser este de wear and wire ya saben que estoy súper enamorada de él ahorita o sea cañón cañón y es súper económico acá en Estados Unidos y mi mini beauty blender que está algo sucia disculpen entonces lo que yo hago chicas para que no se me asienten en las ojeras es aplico a toques o sea no aplico todo así como he visto que varias chicas lo hacen y está bien pero a mi gusto lo siento muy cargado porque ya ahorita llene un poco con base y todo eso entonces lo que hago es aplico solamente o sea no sé si logren ver bueno ahorita esta parte la tengo como que hundido últimamente me he dado cuenta de eso y creo que es porque no he estado durmiendo bien entonces lo que aplico es esta partecita así así y hago un poco como que para que me dé luz ¿no? y muy poquita la subo ¿ya ven? y no aplico aún en el otro ojo porque me he dado cuenta que se me seca entonces se me complica difuminarlo y cuando veo ya se me hizo resqueada entonces lo que hago es entonces solamente como para darme luz como que ocultar la ojera pero no muy cargada y bueno chicas así es como quedó la base se sigue viendo súper bien pero sí como les digo esta partecita de acá esto de acá y mi grano mi grano ok de hecho vamos a cubrirlo con corrector pero sí veo como que esa cantidad de como que o sea por resequedad quedó rancio esta parte ay ya terminó la secadora eso que escuchan es la secadora vamos a cubrirlo chicas así quedó mi maquillaje este les quiero recalcar que se ve divino la base esta parte de acá que les decía que sentía resequedad cero que ver desapareció por completo este este es el maquillaje que me hice de ojos he estado practicando unas clasecitas como les había dicho entonces como que siento que ya están saliendo mucho mejor el delineador creo que lo tengo que un poco arreglar pero de igual forma me gustó el resultado me encanta cañón chicas el resultado se ve genial y como les decía sigamos viendo que tal dura chicos ya tengo como dos horas o tantas horas el caso es que así voy con el maquillaje se ve divino me estoy viendo a la cámara pero se ve padrísimo lo único que veo que casi no cubrí fue el granito pero de ahí se ve súper bien no creen como ven bueno a mi me gustó por cierto si quieren que recree este maquillaje aquí abajito déjenmelo saber y yo con gusto lo hago pero si así es como estamos estoy algo cansada me tengo que poner ahorita a aspirar y así así que ahorita me van a acompañar respirando con una batita porque hace un poquito de calor no mucho estamos como a veinticuatro veintitantos vi un bicho tengo que abrir la parte de afuera espérenme se quedó un bicho acá atorado así que esperemos ahorita salga espérenme ya terminé chicos de hacer toda mi labor ya este y la base no me brilla o sea no no me no o sea no me incomoda se ve súper la base pero no creo aguantar tanto tiempo con esto o sea ya necesito darme un relax me siento un poco sudada ahorita de hecho me voy a comer un postrecito se los voy a mostrar miren este es el postrecito que me voy a comer lo compré en Amazon Go ya saben que soy súper fanática de comprar ahí y simplemente de acá y se supone que ya a ver espérenme voy a abrirlo y listo aquí ya lo tenemos vamos a probarlo y bueno chicos y chicas ya llegamos al final del video espero les haya gustado demasiado este video lo que les puedo decir es que se ve genial la base me gustó demasiado si vi como les decía en el video que esta parte como que me resecó pero es súper normal siempre estoy sufriendo eso bueno chicos no olviden que los quiero demasiado no se les olvide suscribirse picar a la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!